Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Ruta Granas, Mujeres en Ruta. Una temporada llena de sorpresas, donde vamos a recorrer de Santiago a Rica... A Rica. De Santiago a Rica, buscando los rincones más ocultos y desconocidos. Como bien sabemos, hay una pandemia, el COVID, así que estamos abiertas a cambiar cualquier plan que tengamos. Tenemos plan B hasta plan Z, así que estamos abiertas a todo lo que nos pasa. Yo soy Tere, ella Ana y esta es Sahara Wild, una motorhome de expedición 4x4. Y juntas viajamos para recorrer rincones únicos. ¡Qué hermoso! ¿Nos acompañas? Tuvimos varios días planeando este viaje, pero lo primero que hicimos fue hacernos un PCR para mayor seguridad. ¿Qué es importante hacerse el PCR? El PCR prácticamente ahora es casi un pasaporte, así que es muy necesario hacerlo para viajar. Si es que quieres visitar familiares y si quieres que tu visita sea segura, haz el PCR. Este examen es bastante simple, no dura más de 10 segundos, solamente entramos por una fosa nasal, giramos y luego salimos. Eso es todo. Yo tengo el tabique de este lado un poco chueco, así que solo sirve a estrellito. ¿No quieres? Uno, dos. Ya está. Listo. La sensación es muy similar a cuando entra agua en la nariz. Ya, Ana, aquí está. Uno, dos. Ya está. Ya, eso me tocó. Sí, bien. ¿Qué sentiste? Agua en la nariz. Ya ordenando todo, ya casi terminando. Ha estado súper dura esta semana. Llevo como tres días ordenando todo acá adentro. La Anita ha estado trabajando full, no ha parado. Sabes, velado como tres. No te seguía, así que veamos qué pasa con este primer recorrido. La parte más estresante de todo el viaje es preparar el viaje. Estoy muy cansada. Miren mi cara. Tengo los ojos hinchadísimos. A último minuto nos pasaron muchas cosas con la motorhome que tuvimos que resolver. Acá a todos se le tiene que buscar soluciones con las cosas que tenemos a mano. Se había abierto entero esto. Prácticamente se estaba saliendo el caldo, así que a pura corchetera hemos estado cerrando esto. Y acá también se nos abrió porque chocamos contra un portón. Y acá también, ahí bien cerradito. Estas soluciones sirven bastante bien. Por ejemplo, siempre corchetera a mano, tape a mano. Acá arriba, por ejemplo, también tuvimos un accidente con un portón y acabamos de romper la ventana. La tarea es una maestra chasquilla y nata. Vamos a estar con la ventana rota todo este viaje, pero es lo que hay nomás. La unión entre la cabina y la camper se abre un hoyo gigante. Entonces entra frío, entran bichos y ahora lo estoy tratando de arreglar con el arregla todo, con esta cinta. Como tip. Tip ruterano, siempre tener una de estas cintas que lo arreglan absolutamente todo. Y vamos a ver en la carretera cómo nos va. Esto es lo que estoy haciendo. Está quedando bastante, bastante feo. Pero aquí lo práctico, con lo estético, no ande la mano en este momento. Esperemos que algo ayude ahí en la carretera. Y pudimos solucionar todos los detalles. ¡Vamos, mamá! Ahora parte de nuestra aventura. Por fin llegó la hora de salir de Santiago. ¡Vamos! Estamos en plena Ruta 5 y ahora, por primera vez en la historia de Ruteranas, ¡Uh, con los ruidos! Vamos a realizar una misión sin precedentes. La niñita va a manejar... Después de varios días de práctica, vamos a ver cómo anduvo la praca acá. ¿Ya estáis lista? Qué rarísimo esto. Ya. ¿Y la primera? ¿Qué me molesta esto? Bueno, estáis nerviosa. Relájate. ¿Qué hay de primera? Despacito, lo vais soltando y vais avanzando. Aquí vamos. Ya. ¿Señaliza? Sí, sí. ¿Señaliza para el otro lado? Estáis señalizando para la izquierda. Ya. Eso. Mira para adelante. ¡No puedo creer! Oigan, esto es un tremendo avance. No lo puedo creer. Estoy emocionadísima, ¿eh? Ya crucero, siempre a 80. No más que eso. Aquí, tranquilito acá, bien atleta. Alero, no más de 80. Ay, qué rico. Así que... Te voy a empezar a manejar. Ahora. Acá estamos con la Miriam. ¿Cómo está, Miriam? Aquí, muerta de calor. Muerta de calor. ¿Cómo están los dulcecitos? Aquí, todo fresquito. Muy sacrificada la vía en la carretera, porque usted prácticamente pasa... Es que esta es mi casa, mi segunda casa. ¿Cuántas horas pasa acá? Depende, pues pueden ser de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿La meta es venderlos todos? Exactamente. Ay, y no se mueven aquí hasta que los venden. Hay que venderlos. ¿Y el peligro de trabajar en la ruta? ¿Hay algún peligro? Mucho. Sí, de hecho, una vez ya hubo un accidente, y gracias a Dios, a la señora que le pasó el accidente no le pasó nada, pero le echó carro en su auto, se le destruyó el puestito. Pues a eso se expone, a los accidentes, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Bueno, acá tenemos a la Miriam, una mujer de esfuerzo, vamos conociendo historias también en la carretera, uy, el ruido, de gente que vive prácticamente lo que la carretera les puede dar. Bueno, y les recomendamos también, cuando vengan, pásenla donde la Miriam, que está como casi al lado del puente que era ahí, y acá está la Miriam, vamos a probar. ¿Cuál me recomiendas, Miriam? A ver, es que este, el de hoja, es muy rico. No, es que se ve exquisito. Está muy bueno. Mira, Miriam, ya, una bocena, dale una bocena. ¿Querís probar? Se viene una subida, así que la Tere me está dando los consejos acá, que sienta el motor y sienta la vibración, así que vamos a ver qué sale. Tenemos que cambiar, escandalosamente, en la mitad de la carretera, porque Lolita se lo pagó el auto, y como se reía, y más peor, tenemos el logo que dice, ruteran las mujeres en ruta, y la gente que acá en la risa odio, porque típico tonto que dice, ay, las mujeres manejan mal. Y ahí nosotros, el auto, tiró así, ¡tum!, 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 ¡ay, qué lisa! Cosa de carretera, no, se la seca, se la siente súper bien. En la un 10 que le meten aquel 2, 5, con suerte, pero acabamos, 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 y la Anita va a seguir manejando. Ya, dale, cambiemos, cambiemos. Si, vamos. Los Vilos Nunca habíamos parado Siempre cuando va la ruta hacia el norte O cualquier parte Como que están los Vilos Y uno lo pasa Pero es maravilloso Oye, pero estando acá Es como la entrada al norte Como tienes aquí Cambió mucho el paisaje Bueno, eso se ve también en la ruta En la carretera Pero sí, cambia harto Bueno, acá estamos de paso Fue una parada en el camino Porque nos queda un ratito más De ruta y lugares donde vamos a parar Estamos caminando por una costanera Que se ve bastante nueva Es preciosa Y a la orilla del camino Está lleno de restaurantes Que ahora están cerrados Debido a la pandemia Pero es un lugar precioso Miren esta vista Qué lindo Muy lindo los Vilos Realmente se los recomiendo Si pueden parar Y de repente quedarse Un par de noches Porque de todas maneras Tiene mucho más que ofrecer De lo que están mostrando ahora Que es simplemente a la pasada Estamos siguiendo por los Vilos Por un camino interior Que nos va a llevar Al santuario de la naturaleza Conchalí Donde vienen naves migratorias De todas partes del mundo Y vamos a ver Si lo logramos Sacar alguna buena fotito Ahí va el Instagram Estamos en el santuario De la naturaleza Laguna de Conchalí Como unos 5 minutitos De los Vilos Bordeando la costa Y es un humedal Muy importante Porque tanto Para las aves Locales Aves de Chile Como para las aves migratorias Que van de paso A su hogar También es importante Decir que es un sitio Ramsar Acá se preguntarán ¿Qué es un sitio Ramsar? Tiene que ver con una convención Que finalmente busca Proteger los humedales Y finalmente Darle foco A la protección Y valoración De estos lugares Bueno varios Se estarán preguntando También ¿Qué es un humedal? Es una zona Que está inundada Siempre O temporalmente Y es que es muy importante Para la biodiversidad De la zona Cumplen importantes funciones Ecosistémicas Para los seres humanos Retienen los sedimentos Y los nutrientes Limpian la agua De estos elementos Protegen Contra las inundaciones Y de tormentas Captan CO2 Que es dióxido de carbono Reduciendo el efecto invernadero Entonces Hay que cuidarlos Es muy Muy importante Todo el humedal Está rodeado Por una reja Así que lamentablemente Pero bueno Para el ecosistema No podemos pasar Ni acercarnos A la fauna local La fauna silvestre A sacar fotos Pero nos quedamos Con este lindo recuerdo De poder observar A los animales Tranquilos En su hábitat natural Que no está intervenido Se ve muy bien protegido Creo que hace mucho tiempo No había un humedal Tan bien Reguardado Ya era hora De encontrar un lugar Para dormir hoy día En la noche Así que seguimos A su norte Y llegamos A la playa De Chihualoco Chihualoco Hermano Chihualoco Creo que todo el mundo Conoce esta playa Por el nombre Porque llama la atención Pero la verdad Es que es un alcance De un nombre Mapungun Chihualoco Que significa Neblina de mar Debe ser por algo Por la camanchaca Entonces Bagua costera Bagua costera Y si tú le decís rápido Chihualoco Chihualoco Bueno Chihualoco Está entre Tongo y Los Vilos Ahí tiene su respuesta Que hay entre Tongo y Los Vilos En verdad muchas cosas Que la gente no conoce Pero una de ellas Es Chihualoco Y así que Ahora ya a instalarnos Muy recomendado Está al lado de la playa Y el único camping Que está por acá Y onda la cantidad de medusas Sí Parece que De hecho Este ha sido un año Particularmente De mucha medusa En las costas chilenas Oye Tenía hambre ¿O no? Un filetito De medusa Qué rico No, ese tipo de hambre No sé yo Sobreviviendo Allí va loco Vamos a hacer una parrillita Vegetariana Así que aquí vamos Y ya tenemos Toda la técnica Aquí va Tenemos la maestra Parrillera Ya, pero que se fue Ya, pero rápido Se fue elito Es segunda vez Que prendo fuego Así que Vamos a ver que sale Ah, pero tenemos Eso prende fácil Te descubrimos Ay Te hemos descubierto Te descubrimos poco más A ver No lo muestro Mire No Ah, ¿no crees que no voy? Se va Oh, qué feo La magia del cine Toma con esto Uy, ya dura la tarea Ahí está brindiendo Se ven luces Y así fue como envejecimos Ocho años después Qué carbón, ¿ah? Nunca es Nunca el cubro de usuario Nunca Anitta Lo tenemos Casi Así va nuestro asadito de veggie El menú de hoy Tenemos zapallitos a la parrilla Una berenjena a las brasas Saladón a la parrilla Vamos a hacer una verdurita Salteada en este sartén de parrilla En este sartén de parrilla Champiñones y pancito ¿Qué tal así para terminar un día sábado de aventuras? Mi primer día de viaje Está rico Esta berenjena asada A las brasas Vamos a hacer un puré de berenjenas Que se mueren Esto se corta así Y después se muele Miren cómo quedó esta maravilla Está muy buena Vamos poniendo casita la parrilla Vamos comiendo Y poniendo Así que no les puedo mostrar Como la mesa armada Porque no existe Ay, qué rico está todo Se puso frío Sí, ya Se puso medio heladito Y ya viene el atardecer Que lo estamos esperando Así que terminamos de picotear Vemos el atardecer Y nos vamos a dormir Así que nos vemos Mañana En un nuevo día De Ruteran Nuevo día Y nuevas aventuras Buenas noches Chao, chao A dormir Buenos días Hola Hola ¿Te acordáis los signos Debajo la voz? Oh Oh Buenos días Hola Hola Aquí parte un nuevo día De la vía De la ruta De Ruteranos Aquí en la playa Chihualoco Nos contaron Que por acá hay un humedal Así que vamos a ir caminando Desde el camping A ver si está cerquita Está cerquita Hay algunos Hay algunos De Croacia Ha venido desde muy lejos A estas zonas de humedales Y dicen que se alimenta Del espíritu humano Anita Astrolupitecus Llegó la hora de seguir nuestro rumbo Hacia nuevos horizontes Adivinen cuál es Adivinen cuál Ya ¿Listo para partir? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nos dio hambre Así que un imperdible En esta ruta Es parar En la empanada De buen telauquén Así que se vienen Esas empanaditas Qué rico Qué rico Un clásico del lugar Si están por acá Tienen que probarla Vamos a comprar la nuestra Y se las vamos a mostrar Vamos a probarlas ¡Ay, hambre! Salud Oye, ¿y el light? Había el light Y con azúcar Estás cuidando la línea ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Esto es un imperdible Para descansar Para comer algo rico Y no solamente acá En la hacienda O en telauquén Sino que Afuera Si tú vienes Desde el sur al norte Hay varios restaurantes Chiquititos Donde tú puedes pagar Y son muy buenos Y el plus que tienen Es que también tienen Empanados y queso Pero con champiñones Con distintas cosas Porque acá solamente Tienen de queso Allá yo comí Champiñones Son muy buenas Así que También les recomiendo Parar en esos lugares Siempre impresionante En este camino al norte Ver los molinos de viento Su energía eólica Esto es gigante de viento Siempre me pregunto ¿Cómo los arman? ¿Cómo los llevan? ¿A ti no te pasa? Como que deben explicar La aspa soy gigante Cada parte de usar un camión completo Llegamos al Guanaquero Nuestra última parada De este capítulo Donde vamos a estar recorriendo Y trabajando Los siguientes días Estamos en el Camping Bahía Club Vamos en camino A buscar un sitio Donde quedarnos Estos próximos días Mira una moto Acá estamos analizando Hay muchos arbolitos Sí, muchos arbolitos Es un bosque muy lindo Vamos Chuta Estamos despertando a todo el mundo Está bien bonito Encantado a la basa Nos instalamos en el Camping Aquí tenemos un imperio Solo para nosotras Un sitio completo Frente al mar Mañana les vamos a dar ese tour Porque ahora llegamos con hambre Vinimos a comer En una picada buenísima En el centro gastronómico El suizo Llamado así Por Fritz Willy Linderman Que era un suizo Que habitaba en este lugar Que fue un tremendo benefactor De la zona Donó muchos De los terrenos Que hay acá Y también fue el primero Que trajo Una bomba de agua dulce Lo cual le aportó Mucho al pueblo Sí, también Es que desapareció En el año 2002 Sin dejar rastro Al día de hoy No se sabe Qué pasó con el suizo Un misterio más De esta ruta Buenos días De lunes a viernes Nosotras tenemos Horario de oficina Teletrabajo O sea Yo me dedico A los videos Y a la fotografía Pero la mitad Tiene horario de oficina En la empresa Donde trabaja Así que voy a recorrer Un poquito Solas esta mañana En este maravilloso lugar Un imperdible de esta zona Es la caleta De pescadores De guanaquero Aquí hay una feria artesanal Y además pueden comprar Pescado fresco Para preparar Donde se estén quedando Es muy recomendable De venir Tenemos toda esta fauna Acá estaban llegando Recién los pescadores Así que estaba lleno De gaviotas De pelícano Y de robots de mar Esperando su botín Esperando su trozo De pescado fresco Y es un paseo Muy recomendable Vengan en la mañana Porque a esa hora Llegan los pescadores Con el pescado más fresco Que ustedes se pueden llevar A su casa Y preparar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vení yo ¿Quién está vendiendo? Vení, vení Los ojos que tengo Dos ojos de enamorado Ah, mierda De su señor No supongo No, ya Vení a mí Yo creo que debe tenerlo No, no Que le pegan Una sola Imagínate Con mucha mojada Estamos hablando Que por la mujer Estamos trabajando Intentando la corte ahora Ah, muy bien Sí ¿Ese pescado usted lo pesca? Sí, mi niña La rendita no El purer sí está ¿Y salió hoy día a la mañana? El purer salió recién No hay Ah Esa es una mujer tan linda Como usted por este lado Ah, qué piropero Aquí somos así Ah, ya ¿Qué golpe hay con tanta rabia? Pulpo Ah, ¿los mete ahí? Sí ¿Ves? Es todo el pulpo Porque hay que golpearlo Porque son Eh, porque es igual que el loco Son duros Ah Por eso es que hay que golpearlo Sí Yo voy a ir a buscar a Lanita Para que se me iba a venir a almorzar acá A ver si tiene tiempo después de la pega Y que pruebe estos productos locales Y que nos dé ella su apreciación directa De lo rico que es Ya, estoy volviendo al camping Y nos estamos quedando en Bahía Club Guanaquero Se lo recomiendo muchísimo Tenemos acá un espacio privado para nosotros Y todos los sitios son así Entre bosque, mar Tiene salida a la playa directo Y vamos a ver qué está haciendo Lanita Porque está trabajando La vamos a interrumpir A ver ¿Se puede? Siempre me reta porque está en ruido Ahí está ¿Qué está haciendo? No, no compré Sí, es que aparte de que En general las tres verticales se resienten un montón Ya no la vamos a molestar porque está en reunión Pero la vamos a sacar de acá a la hora de almuerzo Para ir al al puerto ¿Anita está lista? Lista ¿Queréis ir a almorzar a la caleta? Vamos ¿Qué queréis comer? ¿Un cevichito? Ya, pues vamos, vamos Casero, mariscal, ceviche de reineta Tengo ceviche de salmón, loquitos cocidos, camarones, caiba desmenuzada Casero, tengo loquitos cocidos también para servir Y ustedes pueden aliñar el cocillo a la cantidad y si quieren no se dejen aliño Hola, chiquillas Hola ¿Ustedes son las culerillas? Sí Buenísimo ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Y quién recomiendan a Anita para que pruebes? Bueno, Anita, yo te recomiendo que pruebes el mariscal si te gusta el piure Oye, Paulina, ¿tú hace cuánto tiempo trabajáis acá? Bueno, yo trabajo hace ya cinco años acá Este es un local familiar Este local, bueno, tiene mi mamá, trabaja más de 25 años Yo creo que unos 30 años ya estamos aquí en Guaraqueros, en esta zona del muelle Y por lo general vendemos lo que es pescado, marisco, para que la gente pueda preparar en sus hogares Y acá para que se pueda servir mientras espera el pescado y marisco Oye, interesante porque en estos puestos se ven solo mujeres Cuéntame un poco, ¿qué es esta grupación de mujeres que trabajan acá? Bueno, este grupo de mujeres antiguamente empezó en el muelle Cuando el muelle era, bueno, el muelle era antiguo y era de madera Eso es hace ya 30 años Entonces, como ellas se empezaron a juntar, se hicieron dos grupos Un grupo que quería vender pescados y mariscos aquí en la Caleta Y otro grupo que quería vender, ya hacer como cosas de comida Y se hicieron, y a ese grupo le dieron el puesto en el Suizo Y el otro grupo se quedó acá Entonces, por eso se llaman mujeres emprendedoras de Guaraqueros ¿Son efectivamente mujeres que llevan su negocio acá? Exacto, por ejemplo, estas mujeres han luchado ya más de 25 años Para que se les pueda dar este terreno Y poder seguir vendiendo mariscales y ceviches y pescados y mariscos para llevar Algunas personas quieren hacerlo Qué lindo, buenísimo Muchas gracias, Paulina Ahora Anita va a probar y ver qué tal el sello de calidad Buenísimo Vamos a ver qué tal Seguimos el que es el tradicional de acá de la zona Habían varias opciones, tal de Salmona y de Reineta y de todo Pero me predijeron que si me gusta el fiure Y no sé si me gusta Pero no importa Que me lleve este Así que vamos a quitar El tradicional El tradicional El especial de guanaquero Está buenísimo Espero que van a estar cerca del mar Que uno puede comer Este tipo de cositas Solo por dos luquitas Un rico almuerzo Está muy bueno Queda un poquito fuerte así Así que estamos en la camper Prepárate Distancia social Reflexiones de playa Si van a comer ceviche Háganlo cuando no tengan que usar mascarilla Bomba atómica Prepárate Estamos preparándonos para dormir Porque hoy día fue un día donde trabajamos mucho Recorrimos poquito Pero bueno, es parte de la vida también Y estamos muy nerviosas Porque mañana nos toca una tremenda actividad Vamos a bucear Vamos a descubrir un poco la vida submarina de guanaqueros Hace mucho tiempo nos buceamos Hace como un año y medio Como más Y nos estamos preparando psicológicamente por el frío Hablas por ti Ah, la Teri acá Ya, sí Yo tengo fobia Tienes problemas Con el frío Y con el agua Cualquier tipo de agua No Teri nunca me bucho No sé Qué dicha Antes estoy duchadita y olorocidita Lo invito a entrar a la camper Y que haga su test En vivo Qué maletina Qué bizzada ¿Tenemos problemas con vivencia? Sí, en el día 3 Ah, este día 3 ¿Problemos con vivencia? Bueno Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Bueno Nos vemos mañana En esa actividad Buenas noches ¿Te acuerdas el signo de bajo el agua? Oh Oh Esa Es la hora Es la hora Estamos acá en Viento Sur Expediciones En el centro de buceo Vamos a partir primero con un pequeño briefing Y vamos Primero que vamos a hacer Te voy a explicar Cómo funciona todo el equipo autónomo O el equipo escuba Ya Te vamos a dar para el buceo Cuál va a ser tu función O lo que tienes que hacer en el agua Que es lo que nosotros los instructores no podemos hacer por ti Y por último Cuál es nuestra función como instructor Que vamos a ir acompañando todo el rato En la iniciación Y vamos a poner doble traje ¿De niño? ¿De niño? ¿Qué tipo? ¿De niño? ¿De un traje niña? ¿De un traje adulta? Sí Es un súper ruido No me sube Mucha comida Estamos muy ansiosas de ver Qué se viene Y qué hay en la vida Marina Acá abajo Así que muy felices Ya para que vean que ruteradas No es solamente por carretera Ahora vamos a conquistar los mares ¿Qué esperas de esta jornada? Jornada de buceo Cualquier cosa nos sorprende Estamos acá a la espera ¡Muchas de venta! ¡Yuuu! ¡Una l'agua! ¡Qué rico! ¡Qué excelente! ¡Yuuu! ¡Ya estamos en el mar! ¡Está súper rica l'agua! ¡No está tan fría como pensaba! ¡Y ahora vamos a bajar a un saldío, Marina! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Qué así! ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Vimos anémonos! ¡Camarones! ¡Tiburones! ¡Estrellas de mar! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Cómo te sentiste en el agua? Muy, muy, muy bonito. Para los que no somos expertos, te llevan de la mano todo el rato. Así que venga nomás, muy tranquilo. Y hace mucho tiempo no buceaba tan cómoda y no había visto tanto debajo del agua. Así que vientos, subidas, expediciones, se pasaron. ¡Hay que volver! Desde el agua nos despedimos de este capítulo maravilloso que ha sido recorrer la costa del norte del centro y el norte de Chile. Y tenemos un país maravilloso. Yo creo que siempre que viajamos sacamos una explosión. Así que ahora nos subimos al bote, nos vamos a la camper y seguimos recorriendo. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos en el próximo capítulo de Ruta de Danas! Se ha acabado nuestra primera aventura. Es momento de seguir rumbo al norte. La verdad que quedamos fascinadas con todas las bondades de la Cuarta Región. Muchas gracias a la gente que se acercó a darnos sus datos, todos sus tips. Nos regalaron fruta, comida, todo. Muchas gracias. Las playas increíbles. La verdad que Chile se pasó. Lo invito a que vengan y vengan a descubrir todas estas playas de la Cuarta Región que están increíbles. El primer capítulo, un capítulo muy lindo, lleno de aventuras, lleno de recorridos preciosos, de lugares nuevos. Y nos damos cuenta que lo que más nos gusta es la gente que vamos conociendo en la ruta. Son descubrir este lugar nuevo y la experiencia nueva y los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos recorridos. Y próximo capítulo se viene bueno, se viene muy lindo, lleno de aventuras y lleno de risa junto a Ruteranos. Así que nos vemos en la ruta. ¡Suscríbete al canal!